La verdad es bastante emocionante, ni siquiera lo sabía hasta llegar aquí y espero que aliente a otras mujeres allá afuera que quieren entrar a la industria de la animación. Yo creo que es maravilloso y que han hecho un gran trabajo en promover eso como tal. Creo que nuestra generación se emociona bastante con las animaciones con las que crecieron e incluso en mi año cuando estaba en la universidad. Bastantes mujeres estaban entrando en la industria de la animación, entonces no veo sino películas y series de televisión que son bastante emocionantes y que son dirigidas por mujeres e incluso en roles de tecnología y no puedo esperar a ver lo que todas hacen. Hola mujeres que están ahí, es bastante emocionante que amen la animación tanto como yo, entonces que las está deteniendo, vayan por eso, hay bastantes artistas aquí y estamos esperando por ustedes.